Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el príncipe Harry y una llamada inspiradora. Así es mis estrellas, una médica ucraniana que fue torturada y mantenida cautiva por las fuerzas rusas durante tres meses, dice que una llamada telefónica del príncipe Harry después de su liberación la inspiró a seguir luchando por su país. La paramédica voluntaria Yulia Payevska, de 53 años de edad, fue secuestrada por soldados rusos en marzo cuando se dirigía a atender a miembros del público heridos después de un ataque en un teatro en Mariupol. Describió haber sido interrogada durante tres meses y haber recibido mentiras de parte de los rusos acerca de que Ucrania había sido erradicada durante la invasión, según informa el diario inglés The Telegraph. La señora Payevska, miembro del equipo de Ucrania para los Juegos Invictus, recibió una llamada telefónica del duque de Sussex una semana después de que sus captores la liberaran. Ella dijo que él habló fuerte y sinceramente sobre el conflicto en Ucrania. Simplemente me inspiró a seguir luchando, dijo la señora Payevska. Dijo que apoya a Ucrania y a todos nosotros. A pesar del trauma de su cautiverio, la señora Payevska dice que está decidida a seguir apoyando a Ucrania mientras se defiende de la continua agresión rusa. Inicialmente se volvió a capacitar como paramédica en 2014 para ayudar cuando surgieron tensiones en la región oriental del Donbass y fundó Tyrus Angels, el cuerpo de ambulancias voluntarias. Dentro de su país de origen, la señora Payevska saltó a la fama después de tratar a 500 soldados ucranianos en Donbass y capacitar a 8.000 personas en medicina táctica. Ella y un colega conducían una ambulancia a través de un corredor humanitario en Mariupol el 16 de marzo cuando fueron emboscados por tropas rusas, quienes la consideraban un objetivo de alto perfil. La señora Payevska pronto se encontró en confinamiento solitario con solo medio vaso de agua para beber cada día y sin tratamiento para sus problemas de tiroides y asma. Más tarde la trasladaron a una celda para mujeres que medía 3 por 6 metros, donde dice que los cautivos eran rutinariamente golpeados y maltratados con electricidad. Ella dijo, no tenía absolutamente ninguna información sobre lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Ni siquiera sabía si mi familia estaba viva o si mi casa había sobrevivido porque los rusos ya estaban en Kiev cuando nos fuimos. Según la señora Payevska, los guardias rusos proporcionaron a los prisioneros información falsa de que Ucrania estaba perdiendo la guerra y que el resto del mundo no había intervenido. Para preservar su salud física y mental, dice que siguió un régimen diario de abdominales, yoga y meditación para sobrevivir. Mientras estuvo detenida, su hija Ana Sofía Pusanova, de 19 años, compitió en su lugar en tiro con arco en los Juegos Invictus, ganando una medalla de bronce. La joven también planteó la difícil situación de su madre con la junta directiva de los Juegos Invictus, lo que provocó una llamada telefónica del príncipe Harry sobre la liberación de su madre. La señora Payevska agregó, estoy muy agradecida con el príncipe Harry porque fue después de los Juegos Invictus que los rusos dejaron de interrogarme y torturarme. Creo que correr la voz por todo el mundo influyó en su decisión de cambiarme en un intercambio de prisioneros. Y cambiando de tema, Mike Tyndall, padre de tres niños, parecía algo ocupado, atareado, cuando llevó a sus hijos al festival de concurso completo británico en el parque Gatcombe el día de hoy. El exjugador de rugby de Inglaterra, de 43 años de edad, que está casado con la nieta de la reina, Sarah Tyndall, asistió al prestigioso evento celebrado en la finca de la princesa real, junto a sus dos hijas, Mia, de 8 y Lina, de 4, y su hijo de un año de edad, Lucas. A ellos se les unió la princesa Ana, vestida informalmente, a quien se podía ver charlando con su nieto pequeño y señalando en una dirección mientras él señalaba en otra. Ayer, Mike y sus alegres hijos vieron a la amazona británica Sarah Tyndall, de 41 años de edad, compitiendo a caballo en el primer día de este evento anual. El hijo menor de los Tyndall, Lucas, vestía una camiseta o remera azul brillante con pantalones cortos en color azul marino, mientras caminaba por los terrenos. Por su parte, Lina optó por una camiseta rosa vibrante y calzado deportivo en color rojo. Su hermana mayor, Mia, lució igualmente discreta, con un top azul marino y pantalones cortos de mezclilla, combinados con una elegante gorra y gafas de sol, así como calzado deportivo gris. Papá, Mike, se veía igual de informal con una camiseta blanca y, al igual que su hijo, llevaba pantalones cortos en color azul marino. Completó su apariencia deportiva con una gorra. Mientras tanto, la princesa Ana apareció igualmente discreta para este día en familia, luciendo pantalones color crema, una camisa azul claro y una chaqueta roja, y completó su apariencia con un sombrero blanco. En su vigésimo octavo año, el evento se lleva a cabo en un campo diseñado por la propia princesa Ana. El evento, de dos días de duración, incluye doma, salto y diferentes fases de cross country. Ayer, Mia, que ahora ocupa el puesto número 22 en la línea de sucesión al trono británico, se unió a sus padres, Mike y Sarah, en el primer día del evento. Se despide tu amigo Tony Miscatón y te deseo un buen día. ¡Gracias!